Contigo Campus es un portal que agrupa todos los servicios de orientación profesional, formación y empleo que la Federación de Servicios de Comisiones ofrece a los y las trabajadoras de sus sectores de negociación y en especial a su afiliación. Es una única puerta de acceso al sindicato en estas áreas de forma organizada y con un acceso fácil e intuitivo. Cuenta con un área para usuarios registrados donde podrás encontrar mucha más información y recursos gratuitos, que se verán incrementados en el caso de que te hayas afiliado a la Federación de Servicios de Comisiones. Haz tu registro en la parte superior de la pantalla cumplimentando el formulario y accede a tu zona privada con tus claves. Uno de los principales apartados del portal Contigo Campus es el de orientación profesional. Es un área dedicada especialmente a que las personas tengan un conocimiento profundo del mercado de trabajo en España, donde podrás encontrar herramientas que te permiten conocer el mercado de trabajo, accediendo a un informe completo del mercado de trabajo y a una herramienta que nos informa del estado del empleo en diferentes ocupaciones. También puedes conocer los sectores productivos donde obtendrás información sobre cada uno de los sectores productivos en los que Comisiones Servicios desarrolla su negociación colectiva. En cada uno de ellos podrás acceder a una breve descripción del sector, de sus actividades principales, puedes consultar la clasificación y perfiles profesionales, así como documentación relacionada con el sector, normativa, convenios colectivos e información de interés. También podrás hacer uso de nuestra herramienta de evaluación de competencias, que permite autoevaluar tus competencias profesionales actuales y compararlas con las necesarias para el adecuado desempeño del perfil profesional que elijas. Como resultado de esta evaluación, obtendrás un informe en el que se detallan tus puntos fuertes y débiles. En él te sugerimos las recomendaciones formativas para mejorarlos. Podrás acceder al taller de empleo, en el que encontrarás toda una serie de herramientas que pueden ayudarte en tu búsqueda de empleo. Tipos de currículum y cartas de presentación, pruebas de selección, consejos para prepararte la entrevista de trabajo y métodos informales y formales para localizar el empleo. Ponemos a tu disposición un servicio de orientación laboral individualizado, así como talleres de empleo grupales. Ponte en contacto con nosotros. Otro de los principales apartados del portal Contigo Campus es el de formación. Se trata de un espacio en el que puedes encontrar y solicitar formación privada y subvencionada relacionada con los sectores productivos en los que trabaja Comisiones Servicios, así como inscribirte en la preparación de oposiciones. Esta oferta formativa está relacionada con nuestras escuelas temáticas de aprendizaje, en las que encuentras formación especializada en hostelería y turismo, comercio, marketing, seguros, gestión de recursos humanos, entre otras. Cada una de estas escuelas dispone de una serie de recursos en los que puedes desarrollar y poner en práctica todo tu potencial de aprendizaje en una experiencia formal y práctica. Entre estos recursos está una agenda con eventos relacionados con la temática de la escuela, tanto a nivel estatal como autonómico o local, ejercicios y casos prácticos con los que poner en práctica y analizar diferentes problemáticas, un conjunto de guías, artículos, informes, vídeos relacionados con las diferentes áreas de la escuela que te permitirán completar y actualizar tus conocimientos en estas materias, así como otros recursos complementarios con los que podrás disfrutar formándote. Además, con tu afiliación a Comisiones Servicios, dispones de apoyo escolar gratuito para los más pequeños de la casa y un amplio abanico de servicios de los que puedes disfrutar en Contigo Campus. ¡Descúbrelos! ¡Descúbrelos! Gracias por ver el video.